Un evento y luego pues hemos saturado todas las fiestas y mi hijo me viene ayudando a manejar mi vehículo entonces le pido el favor a ella de que vamos a rebuscarnos, vamos a trabajar entonces ella dice que no, estrictamente no entonces yo le digo que me disculpa pues porque mi hijo no manda licencia entonces por ser el primer día del año pues o sea vamos a rebuscarnos, vamos a ganarnos nuestros frijolitos entonces ella dice no y no y no yo le digo usted tiene la ley en su mano así como usted puede perdonarlo pues verdad usted lo puede desargonar entonces se pone a 10 y 30 que no y no y así es que 57, 14 parece y al parecer que por donde la licencia me parece que son 14 dólares bueno sí y Gracias por ver el video.